Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo a compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa, lubi, rubi, raba, laba, mágico, b builder, bull, bull Chipe, chipe, chapa, chapa, lubi, raba, laba, mágico, b SMITH Si quieres bailar, no te voy a 상rar, si quieres venir a mi casa Te digo a mi mamá, te digo a tu mamá, que deje de venir a mi casa Te tengo el viejo regalo que si eras un liderón no llora ¡No llora! Que me liberte una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Te vas a divertir y quieres venir a mi casa Quiero ir a jugar a mi casa todas tus amigos y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si quieres cantar, yo te voy a enseñar que puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, te digas tu mamá que deje de venir a mi casa Te tengo el viejo regalo que si eras un liderón no llora ¡No llora! Que me liberte una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba mágico mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba mágico mi rubi, rubi, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba mágico mi rubi, rubi, bu ¡Suscríbete al canal!